Para algunos fue impensado, para otros algo más que evidente, una prueba con cuatro fechas distintas y que finalmente se tuvo que rendir en dos tandas. Es que nunca antes en la historia del proceso se tuvo que suspender este certamen. Más de 150 locales en todo Chile vieron alterada la normalidad de un proceso que evidenció fallas y errores. Todo esto en medio del llamado a boicotear la PSU. A mediados de noviembre el Consejo de Rectores anunciaba que la prueba se corría otra vez. Se indicó que el estallido social y el contexto que vivía el país así lo ameritaba. Era la tercera vez que se fijaba una nueva fecha. En principio establecida para el mes de noviembre, luego pospuesta para diciembre y finalmente anunciada para el 6 y 7 de enero. El Consejo de Rectores tomó la decisión efectivamente de postergar la rendición de la prueba para el 6 y 7 de enero próximo. Fue acá donde el discurso de quienes buscaban echar abajo la prueba comenzó a tener mayor potencia. Un grupo encabezado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios amenazaba al Consejo de Rectores y llamaba a tomarse como fuera los establecimientos. Advertimos de que si no nos responden como nos vamos a movilizar como los estudiantes secundarios. No hemos sabido movilizar y ya con el 18 de octubre se vio de lo que somos capaces los estudiantes secundarios organizados. A fines del 2019 el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas garantizó el desarrollo del proceso y anunciaba que no se tomarían medidas excepcionales. Esto pese al llamado a abordar por la fuerza los locales de rendición. No hay medidas extraordinarias de seguridad. Lo que hay es ciertamente la garantía que adoptamos todos los años para que los estudiantes puedan acceder a los locales de aplicación sin ninguna dificultad. Y fue así como llegó el día en que 294.000 estudiantes en todo Chile partieron a rendir la prueba de selección universitaria. La jornada estuvo marcada por la atención a las afueras de los locales de rendición y los hechos de violencia que se registraron en varios establecimientos. Es evidente como que, como ya lo dijimos antes, como que nunca les ha importado realmente que entremos a la educación superior. Pese a que se garantizó el normal desarrollo de la prueba, esta debió ser suspendida en 67 locales del país por situaciones como estas. La verdad que si no se suspendió antes, no deberían haber hecho esto porque ya no se suspendió. Ya no hay tiempo. A esta altura creo que debieran dejar de que la den en forma tranquila. El segundo día de la PSU también estuvo lleno de problemas, desórdenes, barricadas y cuestionamientos al DEMRE por la custodia de los facsímiles. Es que la prueba de historia, geografía y ciencias sociales debió ser suspendida por la filtración de una parte del facsímil. Cuestión que ocurría por primera vez en los 17 años que lleva aplicándose este sistema de selección. Quienes llamaron al boicot, delegaron en las autoridades el fracaso de la prueba. Esta vez la violencia tuvo cara, la violencia tuvo nombre. Por lo tanto aquí no hay disculpas por parte de Fiscalía, de la Justicia, para hacer valer las responsabilidades. Ley de Seguridad Interior del Estado para los dirigentes de la ACES. Un grupo de 86 alumnos quedó al margen del proceso. Los estudiantes que no pudieron rendir el certamen lo harían el 27 y 28 de enero. Era la cuarta vez que se corría la fecha y la policía anunciaba doble anillo de seguridad en torno a los establecimientos. No nos hemos planteado una tercera prueba. Lo que queremos es que ojalá la totalidad de las y los postulantes convocados para los días 27 y 28 puedan rendir estas pruebas. Son los errores y la incertidumbre de un proceso que este lunes se convocó a 111.000 estudiantes quienes por segunda vez intentaron rendir el controvertido examen para ingresar a la universidad.